A la vuelta de tres, se lo han mejorado. Uno, dos y tres. Seis, seis, seis y seis. El número uno, gracias. Milton Ed, número dos. Luis, ¿verdad? El número dos. A la vuelta de tres. Uno, dos y tres. Tres, siete, seis, seis y siete. El número dos, muchas gracias. Milton Ed, número tres. Luis, ¿verdad? Número tres. Luis, ¿verdad? A la vuelta de tres. Uno, dos y tres. Siete, siete, siete y siete. Gracias. Luis, ¿verdad? Número tres. Luis, ¿verdad? Luis, ¿verdad? Número cuatro. Luis, ¿verdad? Número cuatro. Número cuatro, se lo han calculado. Notas, la vuelta de tres, se lo han calculado. Uno, dos y tres. Siete, siete, siete y siete. Gracias. Número cuatro. Luis, ¿verdad? Número cinco. Luis, ¿verdad? Número cinco. Tres, tres, cuatro. Quédate al curado. Luis, ¿verdad? Número cinco. A la vuelta de tres. Uno, dos y tres. Seis, seis, seis y seis. Gracias. Mi, ¿verdad? Número cinco. Luis, ¿verdad? Número seis. Tres, tres, cuatro. ¡Gracias!